Música Nos encontramos con Vicente Gómez, con el director de la escuela de tenis aquí. Vicente, ha hablado un poco de la evolución. Lleváis prácticamente nueve meses ya en estas nuevas instalaciones del Rincón de Pedro. Un poquito, ¿cómo ha sido ese proceso de cambio de pistas? Bueno, pues la verdad es que ha sido bastante positivo. En un primer momento nos encontramos con la incertidumbre por el cambio desde las pistas del Poli hacia aquí. Pero bueno, la verdad es que casi todos los alumnos que venían dando clases con nosotros se vinieron para aquí. Y empezamos de una forma, ha sido más que nada una labor de continuación, de la labor de todos estos casi 20 años que llevamos impartiendo clases. Con lo cual, pues no hemos visto un gran cambio. En un primer momento las pistas estaban un poco más deterioradas. Pero luego, pues se han arreglado y bueno, pues como podéis ver, pues la verdad es que estamos muy a gusto aquí, ¿no? Vicente, hablamos de los chavales. Chavales que, obviamente, con esos años de tenis se ha visto una progresión muy clara. Y si va como ejemplo, pues esta última victoria, ¿no? En la Liga de la Vega Baja. Sí, yo creo que el trabajo que se ha venido realizando, pues al final da sus resultados. En esta escuela, pues siempre hemos sido bastante obsesivos con el hecho de que los niños aprendan técnicas. Si no les hacemos que los niños ejecuten bien los golpes técnicamente, pues al final acaban jugando de cualquier forma. Y entonces, para nosotros es algo fundamental a nivel técnico, pues que los golpes se desarrollen de una forma correcta, de acuerdo con los métodos de la Escuela Nacional de Maestría de Tenis. Eso al final, pues da sus resultados. Y los niños, ves a un niño de 10 años que le pega mucho más fuerte que una persona adulta, pues porque biomecánicamente los golpes salen mejor. Y cuando ya tienen 12, pues fíjate, pues hay niños... En fin, a muchos de vosotros los adultos experimentáis cómo corre la bola de esos chavales, ¿no? Bajo tu punto de vista, Vicente, ¿a qué edad sería bueno que un niño comenzara ya a iniciarse con el mundo de la raqueta? Realmente, desde que un niño empieza a tener un poco de movilidad, aunque parezca una barbaridad, desde que tiene un año, un niño ya empieza a trabajar la coordinación óculo-manual. El trabajo del ojo y la pelota no coordinan bien cuando son pequeños. Entonces, los niños, desde que nacen, empiezan a jugar con globos y eso ya es una manera de ir trabajando la coordinación. Paulatinamente, conforme van creciendo, pues empiezan a trabajar con globos un poquito menos hinchados y poco a poco con pelotas de fútbol, de baloncesto, que van un poco más deprisa, y luego con pelotas, que en el tenis hay distintas tipologías de pelotas, unas son más rápidas, otras con menos presión, y bueno, y acaban jugando con las pelotas que jugamos todos, ¿no? Entonces, lo que es el trabajo específico en pista, a partir de los 4 o 5 años, los niños ya pueden empezar a jugar al tenis. Depende, depende un poco también del nivel de atención que tengan, pero vamos, niños con 4 años perfectamente pueden jugar, incluso alguna vez con alguno menos. No trabajos de mucho tiempo, pero sí que pueden empezar a trabajar. Supongo, Vicente, que el efecto Nadal, el efecto de grandes jugadores nacionales que están surgiendo a nivel internacional, eso ayuda al tenis, y las escuelas de tenis están a un nivel que hace años prácticamente era impensable, ¿no? Bueno, el efecto Nadal, indudablemente, pues es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que Nadal es el colofón a un trabajo que viene desarrollándose en España desde hace muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo, no es un tema solamente de Nadal, lo que pasa que Nadal, pues es un espectáculo, ¿no? Es algo especial. Pero mira Ferrero, mira Bruguera, mira Alberto Costa, o sea, mira cuando empezó Emilio Sánchez Vicario, o sea, no es un tema que viene Guarancha Sánchez Vicario, no es un tema que es Nadal solo, y si miras entre los 100 primeros del mundo, de forma recurrente, hay 13 o 14 o 15 o 16 jugadores españoles, somos el mejor país con diferencia del mundo, o sea, y eso nadie lo pone en duda, ¿no? Entonces, indudablemente, pues Nadal es Nadal, ¿no? Y eso beneficia, nos beneficia muchísimo a todos, está claro. Vicente, ya para ir concluyendo, ¿esperabas que los chavales dieran ese buen nivel en la liga de la venga baja? Donde prácticamente ni siquiera en la final tuvieron rival, ¿no? Bueno, la liga de la venga baja tampoco es una liga, estamos muy satisfechos por haber, porque los niños hayan ganado, pero no, tampoco pretendíamos ir arrasando, no es una competición donde juegan los mejores de cada una de las escuelas, de hecho ha habido alumnos en esta escuela que no han competido, porque la filosofía de esa liga es que jueguen todos los niños, los que juegan mejor y los que no juegan también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la verdad es que tenemos un nivel medio bastante decente por lo que te comentaba al principio, porque tratamos de que todos los niños tengan un nivel técnico similar. De hecho, si tú miras a los jugadores, pues dices, Jolines, es que casi todos pegan de una forma similar, porque tratamos de que todos jueguen de acuerdo a la técnica más lógica. Entonces, pues bueno, eso sí, donde yo sí que he visto una diferencia importante, modestia aparte, es en el nivel técnico de los niños. En otras escuelas, pues veo que algunos partidos que hemos perdido de algunos niños, pues perdíamos, pero yo notaba que a nivel técnico, pues nosotros teníamos una base muy buena, y eso es lo que más satisfacción nos causaba, ¿no? Bueno, la relación ha sido muy positiva, porque han habido 12 equipos de distintos clubes, divididos en dos grupos de seis. Nos quedamos primero de grupo y nos enfrentamos en semifinal al segundo del otro grupo. Y luego, en la final, la jugamos contra Granja de Rocamora, un digno rival, pero ganamos allí por 8-3. El resultado parece fácil, pero no es tan fácil, porque de los cuatro partidos disputados, cuatro se ganaron en tres sets, que tanto podía haber sido uno para otro. Nos ha sido muy positivo y yo estoy muy contento por la labor desarrollada con los niños y también por la motivación que han tenido en este campeonato. Contrón, y supongo que cuando presencias la fiesta clausura de la temporada en Redoban, los chavales ven la cara de los chavales para de la pena, ¿no? Hombre, pues sí, porque no es la primera fiesta de clausura que hemos asistido, porque antes asistíamos a la clausura de la Liga del Mediterráneo. Lo que pasa es que esta ha sustituido a la Liga del Mediterráneo, se ha hecho vega baja para que sean más clubes y sean los desplazamientos. Entonces, pues siempre hemos ido y hemos quedado terceros, quintos, sextos, y esta vez era la primera vez en la historia del Pudeteño y Guadamara que éramos los primeros. Los niños, pues además de que han tenido una disciplina total, se han sabido comportar y estaban contentísimos. Nada más que hay que verlos en los vídeos, que estaban contentísimos de alegría. Eso augura, supongo, un buen futuro para el TENIS local, ¿verdad? Bueno, sí, el futuro está en todo el trabajo realizado por nosotros los monitores y el entusiasmo de los niños. Que nunca decaiga su trabajo y su constancia. ¿Cómo futuro? Pues el futuro, los resultados lo están dando, porque no solamente tenemos los niños que han intervenido en la escuela, sino dentro de ella vienen apretando otros chavales que lo irán sustituyendo año a año. Yo creo que el futuro está garantizado y lo importante es que disfruten primero los estudios y luego que disfruten y se diviertan jugando al TENIS. Y todo, al final todo llega, ¿no? Contro Luis, hablamos de la escuela, lo vemos trabajar duro, son sesiones preparatorias donde no paran en ningún momento, donde Vicente y su equipo técnico le sacan el jugo, ¿no? Hombre, las clases, date cuenta que tenemos un buen profesional como es Vicente, donde a nosotros nos dicen los pasos a seguir y nosotros seguimos sus pasos. Entonces, hay que dar mucho ritmo, dentro del ritmo lo primordial es la técnica, luego ya es la competición y luego ya lo desarrollan en la pista, pero la técnica es la base de este deporte. Por favor, Luis, enhorabuena por el éxito, a seguir trabajando porque los chavales en RUA no va a venir muy bien, es que estéis siempre encima de ellos. Bueno, lo que deben es hacer que al año que viene tengamos la misma entrevista con las mismas protagonistas. Hablamos con Arturo Yañez, es uno de los alumnos de la escuela. Hola Arturo, háblame un poco, ¿qué tipo de trabajo desarrolláis aquí en esta escuela? Pues según los días, porque los jueves y los viernes nos dedicamos a pelotear y ahí nos tiran carros de derecha y de revés y los fines de semana boleamos y estamos más en la red y jugamos más. Supongo que contento, ¿no?, con la evolución. Cuando uno empieza hace años, pues ve cómo le cuesta el tenis y ahora el nivel ha subido mucho. Sí, gracias a las clases y al esfuerzo. Hablamos, Arturo, de la Liga de la Vega Baja. Supongo que contentos, ¿no?, después de la victoria. Sí, aunque algunos partidos han sido muy duros, pero por lo menos hemos ganado. Los partidos, me decía antes, que han sido muy duros, sobre todo el de la final. Sí. Se ganó por 8-3, pero hubieron partidos... ...bastante duros y con tracatral también, porque se perdió en dobles y se fastidió todo. Arturo, hablamos de esa fiesta que se hizo en Redobal. Supongo que contentos, ¿no?, de ver todo el grupo unido y recogiendo ese trofeo, ¿no? Bastante. Sobre todo la gente pequeña que está muy ilusionada, los niños pequeños, por ver un trofeo ahí en sus manos. Pues ahora solo queda, ¿no?, seguir trabajando, seguir practicando y seguir disfrutando del tenis, ¿no? Y el año que viene más. Más y mejor. Sí. ¿Cómo que hacéis habitualmente en las clases? Practicar derechas, reveses, boqueas y entretenar un poco para los partidos. ¿Cuántos años llevas tú jugando el tenis? Yo, este verano, harán cuatro. ¿Y has notado mucho cambio, mucha progresión? Creo que sí. ¿Bastante, no? Bastante, sí. Mar, ¿qué es lo que más te gusta del tenis? ¿No crees que mañana puedas jugar? Jugar. Simplemente jugar partidos, competición. Veo que hay diferentes días de trabajo. ¿Hacéis diferentes trabajos con diferentes días? Sí, mayores, pues lo hacen de otra manera, más fuerte, más sabe, pero más o menos igual. Mar, hablamos del torneo este que habéis jugado en la Vega Baja, habéis quedado campeones. Estoy muy contenta, ¿no? Hombre, pero normal, sí. Ha ido bien, ¿no? Porque esperabais, ¿esperabais quedado primeros? Bueno, al principio no íbamos bien, pero... ¿Cómo se arregló la cosa? Sí, funcionó, no sé cómo, pero funcionó. ¿Y el otro día enredaban, supongo que... Ya lo sé, pero no lo puedo dar la copa, ¿no? Sí, un copazo enorme, que nos lo van a quitar, pero bueno... ¿Pero luego lo recuperáis? Se intenta, se intenta. Se intenta. Gracias por ver el video. Jorge, como padre, el tema del tenis, ¿y toda la percepción que tenéis los padres de este nuevo proyecto de la escuela aquí en Arriba? Bueno, para las dificultades que ha habido en cuestión de que las pistas no eran lo más conveniente, falta de vestuarios y demás inconvenientes, ha ido, pero yo pienso que bastante bien. También había el problema de la luz, que en invierno sobre todo a las 5 y media o a las 6 había que cortar porque aquí no hay luz. Pero bueno, los resultados ahí están. Ningún año se había llegado a ganar un torneo de liga de chavales desde los Benjamines hasta el cadete. Estamos muy satisfechos de este año, la verdad. Además, con dos hijos tenistas en la escuela, un poquito la percepción de ellos. ¿Cuál es cuando lleguéis a casa, cuando os andáis a comer, cuando charláis de tenis? ¿Qué te llega? Bueno, charlar de tenis entre nosotros sí, pero mi mujer está como un poco harta de ello. Eso hay que decirlo. Vivimos un buen ambiente de tenis. Vamos, sábado y domingo para mi familia es tenis. Hablamos del trabajo de Vicente con los chavales. Ya son aproximadamente 20 años en Guardamar. Vemos el trabajo que lleva, se les vive con ellos y los resultados están ahí. Además, se les ve golpear con mucha, mucha tranquilidad, con mucha fuerza. La progresión está ahí. Sí, es evidente. Es que la calidad de la enseñanza es innegable. No es más que ponerse a ver. Yo que llego ya con el mayor nueve años y he visto la evolución que tiene, pues digo, es que esto es aprender a jugar a tenis. Ojalá yo hubiera tenido un profesor así para que me hubiera enseñado a golpear, porque a mí me encanta el tenis. Pero claro, en plan autoridad no se tiene la técnica. Mi hijo, más delgado, más pequeño, le pega doble de fuerte que yo, porque lo hace con técnica. Es fundamental eso. Antes hablábamos con Vicente y nos hacía eso, ¿no? Que una buena técnica haga más desde el inicio es fundamental. Claro, es coger a un chaval desde pequeño y poco a poco eso sí tienen que tener mucha constancia. Los padres que han ido viniendo nuevos, pues también con charlas fuera. Y yo siempre les he dicho, tranquilos, que poco a poco iréis notando. Y este año ha habido algunos chavales que han hecho una progresión increíble. Yo que lo sigo y lo vivo, increíble.